Y ahí les va, para todos los que les gusta la música, norteña, 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 este es un mini popurrí, de los cachorros de Juan Villarreal, y écheles mis cachorros. Yo lo que quiero es que me comprendieras este amor tan grande que siento por ti, de ese orgullo que no ganas nada, ni un poco o caso, yo te haré feliz. Yo no hay más tormentas a mi cariño, no seas cinderala, no seas así, que no comprenderás es mucho daño, con tu cruel desprecio me haces infeliz. Yo no hay más tormentas a mi cariño, no seas cinderala, no seas así, que no comprenderás es mucho daño, con tu cruel desprecio me haces infeliz. Música Cuando yo venga de allá, a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar, porque no escucha las aves. Y toco confianza el amigo, muere el comandante fuente. Música Yo no canto en mis corridos, lo que no debo cantar, lo que les canto es muy cierto, se los puedo demostrar, Porque el comandante fuente era un hombre muy formal. Música Hombre que es un hombre, pero muy conocido, y tiene su propio show. ¡Órale, órale, órale, primo! Al Jesús Soltero Show. Un tipo de Jesús Soltero para vernos, para ver el fotorreo. Pienso en ti, bien. Bailando, gozando, bailando todo el mundo, disfrutando. Música 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 Música